Hoy tenemos un programa especial y dentro de ese programa que estamos dando también información de actualidad porque es lo que nos caracteriza siempre. Ya está aquí con nosotros el doctor Cruz Miriam. Doctor no se me vaya, venga acá por favor. Reiterar que estamos cumpliendo con todos los protocolos necesarios para poder hacer este programa especial. Los niños en menor cantidad con el distanciamiento físico de rigor para poder hacer dentro de la circunstancia, doctor, este pequeño agasaje como lo hacemos cada año. Sí, señor. Yo quiero agradecer. Acá hay una joven, Milorio, por favor, venga acá. Venga por aquí. Esa joven viene a representar la Comisión Presidencial de Apoyo Barrial. ¿Quién mandó todo su vete? No, eso no. Hay muchísimo afuera para muchos niños. Sí, pero en orden lo vamos a entregar, doctor. Sí, pero solamente eso. Ayer dimos juguetes en mi casa. Sí. Hay una costumbre que cuando yo me levanto a las 5 de la mañana hay más de 300 niños. Cuando yo vivo, me siento la vida. Pero yo no tenía juguete antes de ayer. Ok. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, tengo que agradecer aquí a doña Raquel Albaje, que yo no sé cómo se enteró. La primera dama de la República. Sí, me mandó 200 juguetes, pero este es pesado. Ajá. Entonces, también Rolfi Roja, de la Comisión Barrial, más otros que yo tenía. Así que le dimos juguetes a más de 500 niños allá en Arroyo Hondo III, por ahí, donde estaba cañada el seminario. Más de 500 niños. Así que gracias, doña Raquel Albaje. No sé cómo se enteró. Bueno, se dio cuenta. A nombre de Rolfi Roja, ella está aquí en representación de la Comisión Barrial. Sí, muy buenas tardes. Bendiciones a todos. Estamos muy contentos y agradecidos de venir a traer alegría y sonrisas a estos niños. En nombre del presidente de la República Dominicana, el señor Luis Rodolfo Abinader y el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, el señor Rolfi Rojas, tenemos aquí en apoyo. Yo invité a ver para acá porque no vino. Está de viaje. Está de viaje. Ah, sí, sí. Está de viaje. Cada vez que el ángel del pueblo nos llama, nos llama, toca la puerta. Vamos a decirte, Rolfi Roja, muchísima de esa nevera ha quemado acá, muchísima casita que ustedes no se enteran, que no se enteran, porque no todo se va a publicar. Yo he contado con Rolfi Roja de la Comisión Barrial, así que me... mis agradecimientos enormemente. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, doctor, a usted por hacer esa entrega. A los niños aquí de manera ordenada se van a quedar sentaditos. Ahí le vamos a hacer entrega de estos juguetes. Déjame decirte que pusimos estos acá para cumplir con el protocolo. Claro. Para ya poner una cantidad, tres o cuatro veces, cinco veces, esa cantidad, que también se las dio juguetes. Sí, qué bueno que estamos cumpliendo con este sagrado compromiso como cada año. Gracias, doctor Cruz y Minian, gracias también a la Comisión de Desarrollo Barrial y a todos los colaboradores que han hecho posible que tengamos este día especial dentro de las circunstancias y cumpliendo con los protocolos de rigor. Gracias.